muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a probar un juego que sale valga la redundancia hoy fuga dos melodías of steel que sale para todas las plataformas y en el xbox game pass para aquellos que tengáis el servicio podríamos ver el resumen del juego anterior pero bueno eso si queréis verlo podéis verlo vosotros directamente yo voy a ir a opciones texto en español voces entiendo que o japonés o francés por lo tanto me quedo con japonés y vamos a ir directamente a comenzar partida es un huevecito de turnos que a mí los que seguís al canal ya sabéis que me flipa eso me flipa el tema de los juegos a turnos qué está pasando esto esto no puede ser verdad como como ha podido pasar esto qué bueno tío qué bien hecho está fuga melodías of steel unos días antes faro capital de gasco me pregunto dónde estará el taranis imposible un tanque de ese tamaño pueda ocultarse se parece mucho a esta cosa da la sensación de estar dentro de una maldita pesadilla no me puedo creer que tengamos que perseguir al taranis en un tanque de nuestros antiguos enemigos el taranis el tanque que había ayudado a los niños a rescatar a sus seres queridos se había convertido ahora en su objetivo lo perseguí a bordo de tarasco un tanque que quería haber destruido de verdad esta cosa no puede ir más rápido tarakus entrará en fase de auto reparación por lo que sus funciones se verán limitadas aumentando la velocidad podría resultar sumamente peligroso se puede ver la huella del taranis si seguimos sus rastros podremos perseguirlo qué miedo da esa voz estoy recibiendo señales de una máquina de guerra no identificada un poco más adelante aunque no parecen pertenecer al taranis su tamaño es aproximadamente el mismo que es de un tanque estándar de Berman si mientras tenemos el rumbo hay una alta probabilidad de entrar en combate cómo es posible que aún haya tanques de Berman en gasco no habéis salido todos por patas ahora no es el momento de dudar claro ahora empieza el tutorial en vuestros puestos el enemigo pronto estará en nuestro alcance que todo el personal se prepare para entrar en combate claro maldición nos están atacando un momento que les pasa a ese tanque sobre todo se asemeja al de las máquinas de guerra de Berman pero es algo completamente distinto no hay indicio de depuración en su interior parece ser que la máquina actúa de forma autónoma qué demonios es eso no sé si lo he entendido bien pero si no acabamos con esas cosas le perderemos el rastro al taranis al ataque chicos vale una de las tres torretas del taramu de taracus perdón usa las tres torretas del taracus para destruir a tus enemigos vale el niño que ocupe una de las torretas atacarán usando su arma favorita seleccionan lanzagranadas vale seleccionó lanzagranadas y seleccionó al único que puede atacar ralentizado vale vuelvo a utilizar lanzagranadas y al único que puedo atacar vale y ahora utilizo cañón y contra vale perfecto turno vale primeros pasos tenemos ahí una buena S has ganado un combate vale suben de experiencia la pantalla de resultados obtendrás puntos de experiencia y objetos en base a desenlace del combate intento hacerte con la victoria lo más rápido posible para reducir la posibilidad de recibir daño vale perfecto me flipa este tipo de juegos tío el combate con turno es que yo creo que es algo que desde chico tío creo que hemos ganado ¿estáis todos bien chicos? sí y todo gracias a ese trasto no hay duda de que se parecen mucho al taranis el taranis el taranis fue construido con el propósito de controlar al banargan los datos de mi amor indican que fui yo quien ordenó su fabricación durante la invasión de gasco ¿eh? vaya tío hablas como si no fueras él así que fuiste tú quien de la orden ¿eh? lo soy el conocimiento y lo recuerdo de Hux pero yo no soy él yo solo soy una inteligencia artificial nacida de la información que fue asimilada por el núcleo de Banangar me pregunto si sería igual que Jim si eso que estuviera aquí seguro que se... que podría explicarlo de forma sencilla para que pudiéramos entenderlo sí tenemos que dar con el taranis lo antes posible ¿cómo ha podido pasar algo así? quiero un combate más desafiante tío no quiero el tutorial este básico de mierda ha pasado un año desde que Gasco y el Imperio Berman llegaron a un acuerdo de armisticio los niños parecían haber logrado dejar atrás la... la cruenta guerra y volver a la normalidad en día los niños recibieron una carta del ejército de Gasco pidiendo que vinieran a Farago la capital actual 24 horas antes Farao, capital de Gasco la banda sonora es muy buena también, ¿eh? plaza frente a la residencia presidencial ha pasado ya casi un año desde que acabó la guerra me alegra ver que todos estáis bien yo también me alegro de ver que estáis bien me gustaría haber podido ver también a Jim y a Wappa Jim parece estar muy ocupado pero... desde que quedó la fábrica guapa se fue de viaje y no sabemos nada de ella veo que esos dos no han cambiado nada ¿cuánto tiempo? Shina ¿qué tal está tu madre? está un poco preocupada por vosotras ya se encuentra mejor parece ser que Chiki y Hak se están retrasando estoy deseando volver a verlos a todos jejeje mientras los niños os saludaban afectuosamente la teniente Muscat del ejército de Gasco apareció ante ello y lo recibió con palabras de agradecimiento os agradezco mucho a todos que hayáis venido hasta aquí desde tan lejos lamento interrumpir vuestra reunión pero hay algo de lo que me gustaría hablaros ningún problema eres la teniente Muscat, ¿verdad? así es, hay algo que me gustaría que vieseis aunque quizás no os traiga buenos recuerdos y trae un pedace de tanque gigante que flipas el teniente Muscat conduce a los niños tengo un enorme garaje la bestia metálica que una vez luchó junto a los niños permanecía ahí en silencio ¿eh? ¿se es el Taranis? ¿por qué? ¿por qué corta la historia tan de repente? en el presente ¿vale? alguien ha tomado el control del Taranis entiendo aproxima al enemigo parece tratarse del mismo tipo de máquina autómata de antes otra vez de esos monstruos preparados para la batalla ¿entendido? vale esta es la pantalla de progresión de la ruta cuando el Tarakus atraviese los puntos de ruta tendrá lugar diferentes tipos de eventos perfecto los combates tendrán lugar en este tipo de punto de ruta el número en la esquina superior derecha del icono indica el número de combates consecutivos vale 2 el tipo de punto de ruta restaurará los puntos de vitalidad hay muchos otros puntos de ruta con diferentes efectos puede ver más información en la sección de ayuda vale perfecto igualmente no queda más activar modo turbo esto que es igualmente no queda más narices que ahora mismo avanzar en una única línea ¿vale? vale la barra situada en la parte superior indica el orden de turnos el icono que aparece abajo demuestra la debilidad atácale con un arma del mismo color ah vale 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 si atacas con un arma del mismo color tendrás debilidad podrás debilitar al enemigo y retrasar su turno de actuación vale perfecto estupendo estupendo uno menos y ahora me atacan a mi ostia chaval vale ya estaría vale vale son azules azules no tengo ya los enemigos botolores posuen una gran capacidad de opción las armas con una gran precisión son muy eficaces contra este tipo de enemigos vamos a cambiar los puestos en la pantalla de formación vale aquí podéis comprobar las habilidades de los niños en cada una de las tres esta información de la torre superior el cursor está situado en la posición del ataque los efectos de los atributos y el daño de las armas variarán en función de las habilidades del atacante ahora vamos a cambiar a chic que está seleccionado por otro niño pulsa A el icono que aparece en la cabeza de los niños representa su arma selecciona Kyle con el cursor A se ha asignado el puesto de atacante de la torreta Kyle la metralatura que es Kyle tiene una gran precisión y es muy efectiva contra los enemigos voladores ahora vamos a cambiar a chena por hack selecciona a chena con el cursor A vale y ahora están arriba los que tiran sobre la marcha quieres confirmar? si confirmamos perfecto vamos a atacar a los enemigos voladores con una metralladora perfecto y rompemos perfecto y falla a pesar de estar jodido tío ataque de 6 vale venga, he reventado vale, daño recibido claro, me han dado daño tío pero bueno, tengo la S asociación de enemigo confirmada procediendo a renunciar el minuto del arma del normal ya veo, gracias no me hago la idea de tener que darle las gracias a este tipo te entiendo, pero si queremos poder seguir el Taranis necesitaremos este tanque exacto es verdad, tenemos que detener el Taranis sea como sea vale, corta la historia que era normal lo que pasa es que cortaba para mi punto de vista demasiado agresiva 43 horas antes que hace aquí el Taranis jamás pensé que volveríamos a verlo tiene pinta de estar listo para volver a dar guerra es realmente enorme, eh que grande comparado a hace un año, ahora parece estar un poco más limpio parece como si el mismo hubiera reparado su propio rasguño es un tanque realmente misterioso los niños fueron llevados hasta el Taranis el tanque que les había debido en el pasado el tanque estaba completamente rodeado de andamios y parecía que se estaban llevando a cabo diversas investigaciones como podéis ver estamos intentando llevar a cabo una investigación pero la puerta está cerrada a cal y canto y no hay forma de abrirla ¿alguna idea? no sabemos que hacía falta una llave cierto, después de todo, somos los únicos que han entrado en el Taranis venga, echemos un vistazo ¿eh? ha sido ese ruido ¿se está abriendo? ya veo quizás solo puedan entrar aquellos que han sido elegidos por el propio Taranis en fin, ahora que la puerta se abierta por fin podremos acceder al interior y continuar con nuestras investigaciones justo en ese momento una niña y un hombre, Caninu que parecía ser su padre que iba vestido de forma elegante, se acercaron un hombre parecía llevar algún tipo de vendaje en la cara y la niña que se ocultaba tras él parecía estar un poco nerviosa parece ser que por fin podremos empezar con las investigaciones, Canel quiero decir, teniente Muscat sí, y todo gracias a estos muchachos permitidme que os presente este es el presidente Shaina Muscat, mi padre es la hija del presidente, no tenía ni idea sí, bueno, nunca os lo había comentado y esta es mi hermana Vanila os agradezco muchísimo que hayáis venido hasta aquí venga Vanila, saludales sí, esto... me llamo Vanila encantada yo soy Matt encantado esta es mi hermana May hola, soy May yo me llamo Anna yo también soy Petimona el mismo pueblo que en el Matt encantada encantada de conocer a los dos en fin, dejaremos de molestia y volveremos a mis quehaceres ¿te vas a quedar con ellos Vanila? sí, padre muy bien, por favor, cuide de ella teniente sí, no se preocupe el presidente saludó inclinando ligeramente la cabeza y llevándonos en el garaje sin aparcar la mirada de Taranis Anna May, Boron, Shoggy y Brit entraron en el Taranis primero y se prepararon para empezar a investigar en su interior mientras tanto Chiggyak se había retrasado llegaron al lugar mientras mal Kai y Shina respondían a las preguntas de la teniente en el interior del tanque llegamos tarde, ¿verdad? me alegro mucho de volver a verte mal ¡Hala, el Taranis! ¿Vais a montaros para ir a algún sitio? no, no, esto... justo en esa instancia sucedió algo inesperado todas las puertas del Taranis se cerraron a la vez pero, ¿qué? teniente, no podemos abrirlo ¿qué? ¿hay alguien más dentro aparte de los niños? negativo, teniente, estábamos analizando el preparativo así que solamente lo de los niños mientras los niños y personal de mantenimiento caían presa del pánico las torretas del Taranis parecían estar preparándose para abrir fuego de repente todas las torretas apuntaron a la entrada del garaje no podemos hacer nada, alejad todo del Taranis al mismo tiempo que la teniente daba la orden las torretas del Taranis abrieron fuego al unísono la entrada del garaje voló por los aires en un abrir y cerrar de ojos y el techo se vino abajo el Taranis continuó disparando mientras abandonaba lentamente el garaje los edificios de Taranis del ejército de Tegasco también los alrededores fueron destruidos uno a uno y la ciudad entera se convirtió en un mar de llamas ¿China? ¿de dónde están los demás? vean el interior del Taranis no puede ser mei, chicos no padre los gritos de angustia de Vanilla se tumbaron por todo el maltrejo garaje oh, qué bien está hecho, tío, eh Vanilla contempló como el bombardeo en 15 criminales del Taranis recalzó a la residencia presidencial y le movió en un inferno de llamas padre, estaba ahí, seguro que sigue con vida padre ¿cómo puede estar pasando esto? iré a buscar a mi padre junto a algunos soldados Matt, que sea un sitio seguro y llevaba a mi hermana con vosotros entendido vamos, Vanilla, Kyle, Shina venís conmigo no cárate la boca, niña, ahí vas los niños se ocultaron en un garaje del ejército que había cerca para alejarse del fuego al lograr recomponerse hablanos sobre el misterioso incidente sobre qué deben hacer a continuación ¿estáis todos bien? ¿hay algún herido? sí, estamos bien tenemos que perseguir al Taranis Anne y los demás siguen dentro ¿y qué podemos hacer para perseguirlo? no se lo perdonaré padre, no se lo perdonaré nunca Vanilla, ¿estás bien? vais a perseguir a ese tanque, ¿verdad? sí, queremos perseguirlo, pero... si el problema es el método de transporte, entonces tengo una idea el Taracus, ¿no? ese, ¿no? ¿eso? ¿eso es el Taracus? Vanilla lo lleva hasta el garaje donde se encontraba el Taracus el enemigo que querían haber destruido los niños estaban confusos la desconfianza que generaba ante ellos la máquina se reflejaba en su rostro ¿qué cuernos está haciendo el Taracus aquí? vi con mis propios ojos cómo lo hacíamos pedazos después de eso recogimos los restos para estudiarlo y entonces empezó a repararse por sí mismo mi padre y la gente del ejército decían que quizás ahora podría volver a estar más operativo ¿en serio? el ejército de casco está confuso y no parece que haya nadie por aquí ahora así que, tío, ¿lo dices en serio? hagámoslo vamos a detener al Taranis y a salvarlos a todos sí, yo también voy yo también y yo muy bien, vamos allá está tomando una decisión, los niños se dirigieron a hacer Taracus pero Vanilla hizo que se detuvieran llévanme con vosotros, por favor será mejor que te vayas aquí lo que vamos a hacer es muy peligroso vamos a llevarnos el Taracus sin permiso, por favor, pide la disculpa a tu hermana de nuestra parte entendido, tened cuidado lo tendremos caramba, es que lo he visto a Taranis creo que podríamos apoyárnosla y además tiene pinta de estar listo para entrar en acción muy bien venga, persigámoslo vamos allá vale, y ahora es cuando empieza, entiendo yo, la historia la historia esta el endemio alrededor del Taracus causó un gran asunto de desplomarse y ser aplastado lentamente por la garra del acero de la bestia metálica el Taracus se abrió a través del mar de llamas a toda velocidad mientras perseguía a Taranis vale, ya quiero pelear, tío en el presente, quiero pelear, loco sé que es un... un trasto aún no se ha recuperado por completo pero la única forma de poder alcanzar al Taranis es utilizando el Taracus aguantad, chicos vale, toca avanzar, ¿no? vale, vida objeto de reparación y tal o un único combate esto indica el nivel de venidaje del enemigo con cual equivale al nivel de tu defensa el nivel de venidaje de este enemigo es muy alto lo que hace que sea difícil infligir la daño así que vamos a utilizar la habilidad de de Kyle habilidades, es decir, disparo perforante vale nivel de venidaje enemigo disminuido si utilizas tus puntos de habilidad de PH podrás utilizar habilidades para darte ventaja durante los combates podrás restaurar los PH de los puntos de ruta de recuperación completamente capítulos utilizando objeto de recuperación, ¿vale? perfecto vale vale ya debería bueno, no debería porque ahora nos va a atacar a nosotros ah, bueno, no porque lo hemos roto vale perfecto una S como un castillo vale técnica solo una A vale vale recuperamos PH y recuperamos vida ahora conseguimos culatas oxidadas que al final del turno vamos a terminar este primer nivel, digamos vale quiero cambiar, tío ostia vale me he enajenado yo, tío vale rompemos el escudo se prepara para esconderse bajo tierra me voy a aturdir vale irá más tarde, perfecto no sé si me va a atacar vale tengo que intentar debería de reventarlo, tío me pueda realmente y tiro al de aquí arriba pero se puede enterrar venga, da igual que se entierre se esconde bajo tierra y mejora su bueno, voy a terminar con este mejorará su evasión, imagino, ¿no? que será, ¿no? si está enterrado, ¿no? vale, ya estaría pero estará al nivel de blindedaje vale voy a atacar ya ahora viene otra el segundo turno vale perfecto venga vale tengo que mirar los turnos, eh no me puedo, no me puedo acomodar tengo que mirar los turnos, tío que ya esto ha empezado ya ah, falla vale rompo el de atrás perfecto voy a intentar ya reventar alguno 50%, por eso le voy a hacer dos ataques a ver si al menos alguno de los dos le da perfecto le da los dos encima vale, pues ya estaría vale, vamos a terminar, digamos, esta primera zona una S, ¿no? una solo, tío, no me jodas pero vale, subimos de nivel que nos viene bien para verlo vale, suben de nivel todos experiencia 1,1 1,1 1.3, eh venga, avanzamos vale, esto que es calmea press intermedio el Tarascus se parece muchísimo al Taranus, ¿verdad, Matt? sí, es verdad por eso me resulta sencillo controlarlo aunque parece que debe ser que que a pesar de que ha pasado un año desde que lo construimos el proceso de reparación automática aún no ha finalizado creo que sería buena idea confirmar que las funciones están disponibles aquí es donde podrás mejorar el tanque e interactuar con los otros niños vale conforme el progreso de la historia tendrás la posibilidad de ampliar las instalaciones y sus funciones hey, Hack, porfa ¿por qué no vas a echar un vistazo al Tarascus? y yo, bueno, vale selecciona Hack en el menú de cambio de personaje vale, y ahora controla Hack y explora el interior del Tarascus vale parece que aquí también hay una caña que podemos utilizar para pescar materiales ¿no te resulta ser una máquina de guerra? raro, tío es que el chatarra te permitirá conseguir diferentes tipos de materiales para mejorar las armas vale ¿y qué hago? ¿y la caña dónde está, tío? bueno, simplemente me informa y fuera el taller parece exactamente lo mismo que habíamos a bordo del Taranis si conseguimos los materiales necesarios podremos mejorarlo vale la cocina parece estar lista para ser utilizada si necesitas a alguien que prepare algo aquí me tienes si, supongo que te refieres a alguien que prepare algo que sepa a rayos algo vegetar vale, cocinar juntos permitirá a los niños mejorar y bien, ¿qué opinas del Tarascus? me he quedado de piedra esas cosas clavadillas a Taranis bueno, me refiero a la que he quedado de piedra de sorpresa, no del miedo lo sé, lo sé selecciona mal el menú de cambio de personaje el personaje que controlas es el que consigue más experiencia así que no olvides cambiar el personaje según sea necesario con ello concluyo el intermedio vale nos reponemos de vida y todo y echamos el final de la primera misión, entiendo no hay una pelea épica si nos aproximamos del objetivo pronto estaremos en la distancia óptima para entablar combate los niños por fin van a ver Taranis frente a ellos a medida que se acercaban a él sus corazones se iban acelerando ¿qué hacemos? si nos dedicamos a perseguirnos esto no acabará nunca tenemos que acercarnos más el Taranis ha dado media vuelta y se está preparando para abrir fuego en nuestra dirección ¿qué? quizás no sepa que somos nosotros no sabemos si son Anne y los demás que están realmente controlando el Taranis o no cierto, quizás están completamente atrapados en su interior yo pienso lo mismo es imposible que Anne y los demás hagan algo así entonces, ¿quién dice Bruno está controlando al Taranis? Madrid detectado fuego enemigo procedente del Taranis activando escudos defensivos maldita sea ¿nos están atacando? ¿qué podemos hacer? recibida señal de vídeo procedente del Taranis procediendo a reproducción en el monitor ¿eh? ¡Anda, chicos! agregó traje en su rostro es como si no fueran conscientes como si estuvieran en plan poseídos, ¿no? un segundo ¿dónde iba a haberse metido ahí? parece que el Taranis dispone de una función de teletransportación ¿función de teletransportación? el Taranis dispone de algo así que nunca lo habíamos sabido eso es la cámara del cañón de armas mei, no puede ser ¿qué podemos hacer? el Taranis se está aproximando y parece estar listo para entrar en el combate vale, ahora sí toca ya pelear contra el Taranis a ver si lo atabamos podríamos detenerlo pero mei está en la cámara el cañón de armas si nos enfrentamos a él, el Taranis podría utilizar el cañón de armas no podemos arriesgarnos a atacar cañón de armas a la espera iniciando acumulación de energía en la cámara del cañón de armas iniciamos el consejo de disparo del cañón de armas fijaros, el objetivo es automáticamente activada ¿qué? ¿de verdad voy a utilizar el cañón de armas? iniciando la cuenta atrás del cañón de armas ¿qué podemos hacer? va a dispararnos tres, pero no podemos atacarlos ¿qué hacemos, tío? no podemos atacar ponemos a salvo todos bueno, pues defender, ¿no? ¿y qué hacemos, tío? tendré que atacar en algún momento, ¿no? dos no podemos atacarlos pero si no hacemos algo, Mei ¿qué quieres que haga? solo me deja defender, tío es absurdo uno si atacamos nos arriesgamos a hacerle daño a Ana y a los demás maldita sea ¿qué podemos hacer? no podemos hacer nada para detener el cañón de armas confirmación de acumulación masiva de energía iniciando preparativos para la utilización del managar ¿el managar? ¿te refieres a ese enorme cañón que hay en uno de los laterales de este tanque? detente, nuestro amigo nuestro amigo está dentro de Taranis si no han interceptado el vehículo de tripulación recibirán daños críticos dicción de carceleración de ataques denegadas ¿qué podemos hacer? mal me temo que si queremos proteger a todo el mundo a bordo no nos queda otra el managar es la devastación del arma definitiva de Taranis solo se puede utilizar una vez por batalla el niño que selecciona el disparado quedará fuera del combate totalmente debido al uso de su parte de energía vital ¡ah! ostia que bueno tío se sacrifica que guapo tío eh no, no, no no había probado o no recuerdo haber probado el primero tío y me está sorprendido mucho el 2 eh me está sorprendido mucho tío mucha historia por ahora muchas charlas muchas bla 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 pero visualmente la música la historia muy bien eh mis pieses Advertencia al poder del managán es insuficiente para repeler el ataque impacto del caño de armas en menos de 2 segundos ¿por qué ha tenido que suceder esto? ¿dónde estoy? ¿he muerto? ¿meí? ¿dónde están todos? no están aquí por supuesto ¿dónde estoy? ¿he muerto? esto es el futuro que no deseas ¿verdad? ¿qué demonio eres? me sorprende ver que una persona con la capacidad de poder hacer a este lugar es como si tuvieras las mismas habilidades que Yen ¿conoces a Yen? ¿qué demonio eres? el futuro que deseabas no ha tenido el deseo de desesperado si no quieres que suceda esto deberías tomar otra decisión distinta un misterioso por el se le ha atragado mal una nueva oportunidad esto te permitirá volver atrás en el tiempo para poder luchar una vez más selecciona intentar de nuevo desde justo antes del último intermedio en el menú ¿qué demonios ha sido todo ese sueño? supongo que podríamos llamarlo así pero eso es todo cuanto puedo relevar intenta tener más cuidado la próxima vez claro, ya lo tendremos que atacar nosotros para reventar la máquina esto se convertirá en una nueva realidad WTF? que bueno tío que guapo te lo digo en serio pero ya le he torcido el tiempo así que repitamos el intermedio pero a ver intermedio tío no me jodas eh no me jodas no me jodas el estén el estén el enemigo eh aquí viene ese careto no me jodas estamos todos muy cansados yo no estoy cansado pero si hace algún momento estaba quedando dormido calla ¿estáis todos vivos? pues claro macho perseguir a Terani estoy seguro de que nos enfrentamos a él y perdimos recuerdo que a mí entró en el cañón de armas y no lo recuerdo bien pero no permitiremos que eso suceda que está bien el lugar de salvar a mí y a los demás A excepción de más, los otros niños no son conscientes de que han vuelto atrás en el tiempo. Los niños no mantendrán los puntos de experiencia obtenidos hasta el retroceso, ¿vale? Sin embargo, aumentar la afinidad de los niños y mejorar el Tarracus durante los intermedios hará que estés mejor preparado, ¿vale? Habla con los niños para mejorar la afinidad con ellos. Vale, perfecto. La afinidad ha aumentado y ha mejorado los efectos de asistencia. Puedes activar el evento de amistad, ¿vale? Vale, tendremos una oportunidad, evento de amistad. Hostia, tío. Pero a ver, tío. Quiero avanzar un poquito. Vale, un ataque combinado entre los dos. Cuando actives ese evento de amistad, la afinidad entre los niños aumentará su ataque combinado. Me parece que hayan enemigos aquí, así que vamos a investigar más. Vale, hablar. Hablar subirá los puntos de PA. Vale. Oportunidad para estrechar lazo. Vale. Algo que la afinidad suba. Puedo seguir subiendo la afinidad. Evento de amistad. Qué bueno, tío. Me está... De verdad, tío. Me ha sorprendido muchísimo. No voy a hacer el evento en plan de amistad. Vale. Nivel 2. Voy a intentar subir el nivel 2 de todo. Y vamos a terminar ese punto. Vale. Le he dicho que un poco para subir. Vale. Otro evento. Evento de amistad. Lo voy a admitir de nuevo. Porque quiero ver un poquito más. Vale. Voy a intentar utilizar ahora los materiales en la experiencia. Una oportunidad para estrechar lazo. ¿Crees que es posible crecer a base de luchar? Toda experiencia cuenta. Vale. Evento de amistad otra vez. Vale. Tengo aquí cosas del comedor. Este es el menú del comedor. Para cocinar. Podría cocinar algo. Entiendo. Que la comida te otorga un efecto temporal. Y la comida adecuada en función del tipo de ataque de los enemigos. El efecto de la comida durará hasta el siguiente... Puesto que los niños comen todos juntos. Los efectos se aplicarán a todo el grupo. Uno de los camaradas podría venir a Chertunomano durante la tarea. Vale. Perfecto. Me ha aportado experiencia. Perfecto. Hasta ahí bien. Voy a abrir el taller. Podemos mejorar cosas. Entiendo. Podemos mejorar el blindaje. Vale. Ya no tengo nada para mejorar el blindaje. Aquí solo puedo mejorar una cosa. Claro. Solo puedo mejorar una cosa porque me he quedado sin PA, tío. Por hablar. Joder. Vale. Vale. Me he quedado sin PA, entonces... Venga, vamos a la lucha final. Y lo dejamos por aquí. Vale. Vamos a ver el combate. Let's go. Me aprecio a un objetivo. Vale. Cañón de armas a la espera. Iniciando acumulación de armas. Iniciando la secuencia de disparos. Fijando objetivos. Vale. Ahora nos dirá que ataquemos atrás para romperla. Volveros. Volver a atrás del tiempo ha hecho que los niños ven obligados a enfrentarse al TARANIS. Sin duda el TARANIS utiliza un cañón de armas, lo cual conducirá una desafortunada de ese enlace. Intenta infringir daño al TARANIS para darlo fuera de combate y poder rescatar a los niños. Hay que atacar atrás. Estaba claro, tío. Puedo notar la presencia de Mei en la cámara Que da igual Mei, tío, no seas pesadilla Maldita sea, no podemos hacer nada para que despierte Parece estar sometido a un poderoso poder hipnótico ¿Queréis que podemos ayudarla a despertar si golpeamos el interior? Muy bien, concentrar los ataques en la sala Para hacer despertar a Mei Hay que atacar arriba, tío Para poder destinar a la tana Deberíais hacer uso de todas las habilidades de las que disponemos Consejo de combate 1 Centrate en la sala donde está Mei Perfecto, si reduce su P.U. va a estar la marca identificada Tendré la oportunidad de ayudarla Consejo de combate 2, utiliza ataques combinados Puedes utilizar ataques combinados Colocando dos personajes en una gran afinidad En la misma torre Podrás usar los ataques de combinación en la barra de ataque combinado Manila tiene una gran afinidad Así que vamos a utilizar en la pantalla de formación La barra acumulada permitirá Vale, utiliza el managán El managán es un arma poderosa No obstante, requerirá una parte de enemigo vital de uno de los niños Perfecto Además, tampoco obtendrá puntos de experiencia al final de la batalla Hostia, claro, ese niño se muere como tal No tiene... Ese niño se muere No va a tener... ¿Por qué no puedo utilizar... ¿Por qué no puedo tirar ataques combinados, tío? Vale Vamos al lío Vale, vamos a ir rompiendo Me da igual el ataque de abajo Todo va... Todo el ataque va a ir arriba Vale, ya llega la primera marca Restauro los PV del cañón de almas Ataca abajo, tío Con mi santa caraja Bueno, puedo romper abajo, eh Voy a romper Voy a romper Y voy a atacar abajo, tío Que necesito romper arriba, tío Vale Cuando los PV hayan sido reducido hasta esa marca de la barra Se activará una oportunidad para despertar La oportunidad para despertar te permitirá conservar con los niños Para intentar liberarlos de control mental Y obtener ventaja durante el combate Vale, oportunidad para despertar Mey, soy yo Tu hermano mayor Parece ser que a mí no está escuchando Me pregunto si hay algo específico que podría decir Para hacer que despertase Vale, la abuelita y la abuelita te están esperando ¿La ha despertado? ¿Hermanito? Sí, mey, soy yo Oh, qué bueno, tío Qué bueno el sistema de combate Joder Herrera, la cuenta trae el cañón Vale, tío Qué bueno, tío Me he recuperado el sentido por un instante Talín ha quedado inmovilizado Asegurarte al escoger la mejor opción De enfocidad al adversario Al que te enfrentas Para lograr activar oportunidades Para despertar Vale Voy a reventar ya Al de abajo, tío Y voy a ir full out arriba Vale, PV restaurada por completo Me da igual Puedo romper Y retraso Voy a romper Retraso Y voy a tener una oportunidad más De despertar ahora Vale Mey, hay corres peligros No hay nada que relaciones Vamos a ver Haz caso a lo que te dice tu hermano Te prometo que te salvaré, mey ¿Hermanito? Sí, mey, soy yo No cuenta trae el cañón de alma Vale, me recupera La salud arriba, tío Voy a romper ya La de abajo, tío Vale, y ahora voy full arriba Vale Voy a intentar Creo que una habilidad Creo que había una habilidad Que era terremoto No, ya termino Vale Terminaría Yo creo que una S, ¿no? Vale, perfecto Subimos de nivel Estupendo Vale Vale Bueno, no vamos a ver Esta conversación Vamos a ver Qué ocurriría Una vez que terminamos El primer capítulo Vamos a ver Qué ocurriría Ahora Que no saltaría Ahora A ver cómo evolucionaría La historia Tampoco quiero alargar mucho Ya le vamos 45 minutos Vale, capítulo 1 completado Perfecto Pues ya está Entonces vamos a dejarlo Vamos a dejarlo por aquí Estos son los primeros pasos Mis impresiones La verdad que el juego Me ha sorprendido bastante Me ha llamado muchísimo la atención Y Bastante, bastante interesante La música El estilo de juego La manera de jugar Las conversaciones La dinámica un poco que tiene Bastante interesante Y un rollo en plan Rock League Con 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 rutas y tal La verdad que me ha parecido Muy interesante Y bueno, lo dejamos por aquí Que ahora se viene Mucho acceder al canal Si os ha gustado Dadle a like, compartir Suscribiros Que es totalmente gratis Ayuda muchísimo al canal Podéis seguirme en Twitter Que estoy haciendo Sorteos casi Mensuales Yo diría que Cada 15 días Cada 10 días Estoy haciendo sorteos En Twitter Y bueno Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!